Ha comenzado nuestra charla, estamos aquí en directo, estamos cuatro personas que nos hemos juntado por la iniciativa de Onguietorri y por el Talde de Comunicación. Yo me llamo Yolanda Reclusa y desde este lugar que es mi casa y en este momento es el lugar donde cada uno de nosotros estamos haciendo el confinamiento, queremos encontrarnos con otros agentes sociales, con otras personas que nos aporten un poco a todo el colectivo y a todas las personas que ven nuestras redes sociales. ¿Qué está pasando en este momento con la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y también un poco en este caso concreto lo que llamamos el desconfinamiento fronteras televisión, que es lo que queremos hacer en este experimento. Hoy es nuestro primer día y la primera parte es que cada uno cuente quién es y en qué movimiento está involucrado. Bueno, pues yo soy Cristina de Onguietorri y Reclusa Tuag y bueno, pues aquí estoy encantada con la propuesta de mi compa Yolanda para estar este rato, para presentar este rato de charla contigo Marra y contigo Sara. Y bueno, pues a ver si nos desconfinamos un poco y de paso desconfinamos también fronteras porque lo que está claro es que esta crisis sanitaria lo que no puede ser es una excusa para ahondar lo que es la brecha de la desigualdad, del racismo, del autoritarismo y de la violencia. Correcto, Sara, comenzamos contigo, cuéntanos. Hola, buenas Caixo. Bueno, pues yo soy Sara, vecina del barrio San Francisco de Bilbao y vengo en representación de la Asamblea de Sorracismo Vizcaya. Fantástico. Y Marra, cuéntanos. Yo soy Marra, soy técnico de intervención en Médicos del Mundo Euskadi y participo en diferentes colectividades de Bilbao y soy miembro fundador del movimiento panafricano Bilbao y también formo parte del movimiento antiracista Euskal Herria. Y ahora mismo también estamos formando parte como colectividad de Vizcaya en los movimientos estatales como la regularización IA y también la agencia antiracista en nivel estatal. Yo creo que igual la acción policial más violenta que conocemos es la que tuvo lugar el domingo 29 de marzo contra un chico magredí cuando salía de la tienda frente a su casa y contra su madre cuando fue a defenderle. Ahí hubo una vecina que grabó desde el balcón lo que ocurría y rápidamente se extendió, se difundió por las redes sociales, por los medios de comunicación, pero esta no ha sido la única acción y tampoco la cosa quedó ahí en este tema, ¿no, Sara? Así es, sí. Sin embargo, diría que no es la acción más violenta, sino que todas las agresiones y paradas policiales son violentas, ¿no? Más en esta temporada de confinamiento, pero sin embargo no es nada nuevo y las seguimos viendo, seguimos siendo testigas de estas situaciones, ¿no? La diferencia quizás es que en este caso hubo una grabación, hubo pruebas, se difundieron por las redes, fue viral y eso hizo que tuviera mucho impacto. Sin embargo, esto, pues lo he dicho, no es nada nuevo, sigue habiendo muchas paradas, muchos abusos y, bueno, lo difícil es tener pruebas de ello para poder sostenerlo de tal manera, ¿no? Pero, pero lo he dicho, es algo sistemático, las paradas por perfil racial ocurren cada día sistemáticamente y sin duda en este barrio que está, bueno, desproporcionadamente militarizado en comparación con otros barrios, pues se siente muy presente eso, ¿no? Es verdad que después de esa agresión del 29 de marzo, los policías fueron, bueno, alumbrando con las linternas a los balcones, a las vecinas y vecinos de la zona, pues se ha dicho que se han recogido amenazas, que han estado, que han estado aposando a los vecinos y a las vecinas y después de eso, pues ha habido, bueno, ya se ha visto en los medios cómo se ha multado a esta gente y se ha procesado, pues, el delito, ¿no?, de injurias y de difusión de estas imágenes y, bueno, después de eso, aunque no haya imágenes, ocurren cada día, vemos desde los balcones, desde las ventanas, como las policías, las policías paran a, tanto la chancha como la delchaña, paran a personas racializadas y muchas veces las meten en, las meten en portales y se queda ahí en, como en secreto, en intimidad, ¿no?, como si estuvieran también escondiéndose de algo también, ¿no? Ayer mismo vimos como, vimos como un chaval, como le forzaban a desnudarse y a sentarse en el suelo, por ejemplo, y ese tipo de humillaciones, pues, pues eso, ocurre sistemáticamente y más en tiempos de confinamiento también, ¿no? Bueno. Marra, tú como vecino del barrio San Francisco, con el perfil y con tu identidad racializada, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Te has enfrentado a algún momento de abuso de autoridad? Sí, claro, y de hecho creo que yo nunca he escrito un artículo y no me considero escritor, tampoco soy como en ese lance, ¿no?, de escribir algo, pero los primeros días del confinamiento, yo saliendo de mi trabajo, me paro la policía y incluso, no solamente me paro la policía, pero me paro en un distante de 100 metros, más de cinco veces, y preguntándome y dirigándome a mí, ¿no?, como expresiones, como sois tontos y no os enteráis de nada, y que quieres enfermar o si enfermarnos, ¿no?, como en plan, como sois el portador, ¿no?, del virus, y lo que hacéis es infectar, ¿no?, el resto de la sociedad, y eso fue muy violento, ¿no?, y esto me empujó, ¿no?, a escribir un artículo que luego se lanzó, se comparto en redes sociales, pero aparte de esto, también son prácticas estructurales, ¿no?, que siempre tienen una pensada, ¿no?, de justificación, y la justificación es esto, es intentar a través de esa alarma sanitaria bajar, ¿no?, máximamente en el barrio y intentar, ¿no?, como justificar todo lo que pasó en el barrio, porque en el barrio siempre hemos vivido, ¿no?, abusos policiales, pero con ese confinamiento están intentando dar una imagen de que, mira, lo que hacemos y lo que habíamos hecho es a culpa de esa gente, ¿no?, como la causa es esto, porque esa gente nunca ha sometido, o sea, nunca siguen las normas y no aceptan, ¿no?, que les digamos lo que tienen que hacer. Entonces, es una manera de justificar todas las violencias que ha habido antes y ahora, pero ahora mismo de una manera justificada de que la sociedad en sí está colaborando colaborando con la policía, porque la sociedad colaborar en poner en todos sus balcones como quédate en casa en San Francisco, a mí me parece bien que la gente ponga, porque es responsabilidad, ¿no?, de ponerse, de quedarse en casa, porque realmente es algo que entre todas y todos debemos luchar, pero en sí hay una manera de colaborar con la policía en señalar a las personas que pasen por la calle, señalar a las personas que salen a comprar, señalar a todas las personas que, más o menos, su ocupación no es como las nuestras y las de las mayores personas, porque, primero, no tener un domicilio fijo, tampoco están, ¿no?, como alerta, ¿no?, de cuando hablamos del acceso a la información, mucha gente no sabe de que están habilitados espacios, y también, ¿no?, el trabajo de los recursos y servicios sociales no llegan a esa gente, pero aún sí se les culpa a la gente que está en la calle. Es como lo que decimos siempre, hay un contrato moral y social que debemos respetar y cumplir, y creo que ese contrato social le estamos cumpliendo a las personas realizadas, pero la parte de las instituciones queda, quedan como, no llega, o sea, no llega, ¿no?, sobre todo el acceso a la información, el acceso a los recursos y, también, ¿no?, el acceso a poner todas las precauciones para que esa gente sepa realmente lo que se están afrontando. Pero aún sí se les echan toda la culpa y la responsabilidad de estar en la calle y seguir ocupándolas. Que decía que la coordinadora de grupos de los barrios de San Francisco, de Bilbao la Vieja y de Zabala, y la red también de Solidaridad de San Francisco, emitieron el miércoles, este miércoles, un comunicado de denuncia de la situación y también pidiendo explicaciones a las áreas de seguridad, tanto del Ayuntamiento de Bilbao como la Consejería del Gobierno Vasco, como al Ararteco y a la propia Jefatura también de la Archancha. También, Sos Racismo, emitisteis un comunicado el mismo miércoles al que se abrieron 50 organizaciones sociales, entre ellas Son y Torri, Refusia Toad, pero en los comunicados no solo denunciabais los abusos racistas, ¿no, Sara? Así es. Pues no solo se denuncian los abusos, sino también las paradas por perfil racial, las agresiones policiales a personas migradas y racializadas. También que la policía está acosando, amenazando y sancionando con multas a las vecinas y los vecinos del barrio que denuncian públicamente la brutalidad policial y a las personas que salieron con la cacerolada a protestar. Pues vemos cómo básicamente se criminaliza la solidaridad también del apoyo vecinal y bueno, que decir que vamos a seguir denunciando, que no tienen derecho a callarnos y que queremos unos barrios libres, antiracistas y no violentos. Eso es, que está habiendo una criminalización de la solidaridad y de la protesta cuando en realidad las vecinas y los vecinos lo que están haciendo es ejercer su responsabilidad ciudadana, que es el no permitir que se atente contra los derechos humanos en su propio barrio, ¿no? Marra, ¿y a ti qué te parece que hay detrás de todo ese despliegue policial en el barrio en estos tiempos del yo me quedo en casa que comentabas antes? Sí, yo creo que, a ver, ahora mismo, con el tiempo que estamos viviendo creo que se ve claramente una aceleración de la turificación del barrio como también le decía en el artículo, una limpieza del barrio de realmente elegir quién debe habitar el barrio y quién no y cómo se vende el barrio San Francisco porque al fin y al cabo sabemos que hay un proceso de gentrificación del barrio y ese proceso de gentrificación se está acelerando ahora mismo, ¿no? de una velocidad de 100%, ¿por qué? Y ahora mismo se está acelerando ese proceso de gentrificación pero más bien elegir quién debe salir inmediatamente del barrio y quién se siente miedo a la entrada del barrio y cómo también se proyecta esa imagen del barrio, ¿no? de miedo y de control y de que hay, creo que hay una imagen, ¿no? una foto que quieren lanzar de que ya tenemos el control del barrio ahora, a partir de ahora, sí que se pueden abrir otros proyectos innovadoras con gente con quien queremos contar y esa gente son gente que tienen grandes proyectos en mente proyectos innovadores, proyectos que no encajan la gente inmigrante o sea, proyectos que no encajan la gente pobre proyectos que no encajan la gente que quieren seguir viviendo un barrio tradicional un barrio multicultural, un barrio diversa, ¿no? un barrio diverso y toda esa gente se ven obligado a sentirse en sí mismo de que ahora mismo San Francisco no es mi barrio y esto es la aceleración de la turificación porque también la gente que ve en San Francisco está afuera y se sienten como seguros de que ahí hay un despliegue policial aquí que no va a pasar nada porque cuando a mí me pasa algo en cinco minutos está la policía porque está en la calle pero esto no es una representación de seguridad porque la policía para muy pocas personas es seguridad pero aún sí quieren como dejar claro que hay un control o sea, hay un barrio automado y ese barrio ya a partir de ahora hacemos lo que queremos pero no sin la gente que vive en el barrio Claro, estamos cayendo en lo que esta situación nos está destapando que nuestras instituciones son racistas en su más profunda, digamos, identidad se está desvelando ese racismo institucional y esa intención de aprovechar las circunstancias para un control policial mayor Sara, ¿qué podemos hacer las vecinas para ayudar con estas denuncias y cómo podemos hacerlo? Pues estar atentas mirar un poco más allá de nuestro propio ombligo primero mirar por las ventanas estar alerta de lo que esté ocurriendo y sobre todo apoyar apoyar a las personas que están siendo excluidas por el Estado y que como bien decía Marra, que no lo voy a decir mejor ser conscientes de ello y hay varias cajas de resistencia que están ahí activas para apoyar a las personas que lo necesitan y bueno, pues la denuncia recordar que grabar no es un delito y bueno, que también hay muchas organizaciones detrás apoyando, trabajando estas denuncias entonces, pues, ¿qué podemos hacer? grabar y hacer ruido, protestar que se vea el racismo que no quede en silencio y antes de difundir los vídeos pues eso, quizá mejor que se compartan con las organizaciones que trabajan en ello para, pues bueno, antes de difundir en redes pues, para poder acompañar ese proceso de denuncia y siempre que se difunda pues mejor pixelar las caras para la protección y bueno, pues también han hecho ahora un vídeo los de la plataforma de Defiende a quien defiende creo que se llama así y que han hecho un vídeo donde se explica muy bien cuáles son los derechos de la ciudadanía a la hora de denunciar este tipo de cosas Sí, sí, los tres pasos Si os parece lo que podemos hacer también es cuando incorporemos el vídeo en el texto poner los números de cuenta de las dos cajas de resistencia que hay en estos momentos el de las personas manteras que estáis un poco dinamizando en SOS y el de la caja de resistencia también para para las personas emigradas y racializadas y también pondremos la dirección donde se recojan las denuncias para que así también la gente pueda pueda implicarse y pueda también continuar con la línea de lo que dices Bueno, Marra y por último así como pregunta última porque veo que ya está marcando la campanilla aquí la compañera ¿Tú qué piensas de la solidaridad virtual de todas estas iniciativas que se están creando de los carteles estos donde yo me ofrezco a hacer la compra? ¿Crees que están protegiendo a todas las personas? Sí, una parte creo que como ahora mismo nos han quitado las calles pero ocupamos el espacio virtual y creo que en otro espacio más otro espacio revolucionario que le estamos haciendo bien y una parte también todas las denuncias que ahora no podemos salir de la calle le estamos llevando el espacio virtual que aún sí llegamos a más gente y más gente se están comprometiendo ¿no? Y aparte de esto también la solidaridad está la solidaridad se ha demostrado de que por y parte de las estamos y parte de la sociedad no sentimos ¿no? no sé no sentimos parte de lo que dictan los gobiernos no sentimos parte de lo que dictan las instituciones como hay una parte de la sociedad que sí reafirma su antiracismo reafirma su querer colaborar con los demás ¿no? y eso para mí está bien se está viendo ahora bueno se ve ya también ¿no? pero ahora como hay una muestra ¿no? de parte de la sociedad de que la institución es una parte pero la sociedad es otra de que todo lo que decía Sara ¿no? también ¿no? de una manera sistemática o estructural se está llevando y esto hace que prohibía una parte la solidaridad porque una parte que donde la institución debería llegar ¿no? y cubrir todas esas necesidades no lo hace y tampoco tiene intención de hacerlo porque todo es voluntad política pero la sociedad en su política o sea deja claro la institución de que si no lo haces tú lo hacemos y esto no hacerlo le molesta a la institución la molesta porque es mostrar su mediocriticidad o sea mostrar su falta de voluntad y mostrar también su racismo institucional y esto para mí es súper bien además que sigamos colaborándonos entre vecinos y vecinas sigamos colaborándonos entre personas entre colectivos y entre agentes antiracistas yo creo que ahora mismo es lo que nos queda pues estupendo esta conversación muy agradable que hayas estado con nosotras esperemos darle fuerza y sentido a este poder colectivo para poner en marcha cosas que transformen nuestra sociedad y nuestra vida y yo creo Cristina que deberíamos entrar en la fase final en la entrevista con la despedida que teníamos pensada ¿verdad? Vale pues bueno pues no sé así para para despedirnos mira en Onguietorri solemos hablar de la asistencia de fronteras internas porque las fronteras también se construyen hacia adentro y sí que bueno pues nos gustaría que que este confinamiento pues no sirviera para aislarnos aún más en cada persona en su en su celda fortaleza y aislarnos de todo aquello que nos hace que nos hace alejarnos de todo aquello que nos hace humanas ¿no? la empatía social y la capacidad de discernir lo que es justo de lo que no es ¿Queréis tener un momentito de despedida Sara? Sí así es sí aunque estemos en casa yo creo que tenemos muchas oportunidades en el mundo virtual también y una forma de una forma de mirar un poco más allá de nosotras mismas y nuestros privilegios también puede ser seguir los movimientos en las redes los movimientos antirracistas los movimientos sociales transformadores lo que están haciendo y todo lo que todo el esfuerzo ¿no? que que merece la pena estar al tanto merece la pena difundir que se conozca que se vea el racismo que se entienda lo que es el racismo institucional que lo veamos bien quien tiene la oportunidad de estar en una casa y quien no la tiene ¿no? todas las personas que no tienen derecho al trabajo que no tienen derecho a una vida digna pensar en dónde están ¿no? y pensar que podemos hacer nosotras desde nuestros lugares y no ser indiferentes no serían diferentes Marra ¿qué te parece una despedida para que nos puedes hacer una despedida tú también? Bueno agradecer el espacio agradeceros también a la iniciativa y que siga y que siga ocupando también por gente gente consciente y gente que realmente están en primer plano en la primera línea de la lucha y también darnos a reflexionar un poco de que no solamente las fronteras físicas están pero ahora mismo hablamos de las fronteras líquidas de las fronteras administrativas de los cuerpos ausentes de otras fronteras que ahora mismo estamos notando de antes no estaban en nuestra mente o sea creo que también sacamos algo ¿no? de ese confinamiento para luego al salir de la calle tenerlo en cuenta y ponerlo también como foco de lucha y muchas gracias por el espacio Gracias a los cuatro a los cuatro a las tres y a los cuatro por estar juntos y nada hasta la próxima nosotros de cara a nuestras redes vamos a intentar hacer estas conversaciones con más agentes sociales y os iremos contando para que las difundáis también ¿de acuerdo? Besos Bueno Besos Gracias 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 a los tres Chao Chao